¡Súper! ¡Súper! Les quiero contar que me hice súper heroína. Ella es Polly, una adolescente como cualquier otra. ¡Fenicu! ¡No! Con súper poderes y súper apetito. ¡Omigoooo! Siempre hago más lío de aquí que arreglo. Pero no voy a usar más mis poderes. Desde ahora, solo voy a cantar. ¡Mira! ¡Una! Su sueño es cantar como una gran estrella. Pero cuando se despierta, tiene algunos problemas con su voz. ¡Oñazo! 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 Espero que no pase nada por haberte olvidado. Félix Charnan. Está enamorada de Félix. Desde la primera vez que lo escuchó tocar la guitarra. ¿Qué te pasa? ¡Félix Charnan! Félix vive en la casa de al lado. El amor hace que Polly pierda por completo el control de sus poderes. ¡Ay! Ojalá el tiempo se detuviera en tu sonrisa. Filo, su hermanito súper inteligente, está siempre dispuesto a cubrirla con brillantes excusas. E increíbles desarrollos científicos. Siempre lista para ayudar. No hacía falta el traje igual. Polly cuenta con la compañía incondicional de Mía y sus consejos. Si no tenés un blog, no existís. No existís. ¡Un antifaz! Que la convierten en la mejor amiga del mundo. Pero con la presencia de Félix, nada de eso alcanza. Por eso Jean llegó para ayudarla a controlar sus poderes. Mamá está buscando otra niñera. Es experta en artes marciales. Y tiene mucho para decir. Pero Casi no habla español. ¡Chachazo! Polly es una super heroína capaz de salvar al mundo. ¡Llega un súper torpe! Una comedia donde verás que a las super heroínas les pasa lo mismo que a vos. Bueno, casi. Gracias igual. La pasé muy bien. Super Torpe ¡Súper! ¡Torpe, super! ¡Torpe!